Hoy tenemos a el rapero de moda, lo tendremos aquí y le haremos preguntas y saber más sobre los rockers, esos personajes que van vistiendo a Chuchu con gorras de... Hasta la polla de ese trato, de ese prejuicio ingrato tan beato de que andamos como patos, de que el rap es un barato juego para los niñatos, una música sin alma que le gusta a patro gatos, mira Voy a enseñarte como romper los cerrojos, pa' que puedas ver el rap a través de nuestros ojos, en cuatro frases te hablaré de los prejuicios y en las siguientes cuatro te diré cual es mi oficio Quiero que sepas que... Ese rapero de la tele con pistolas que presume de sus putas pero luego duerme a solas, ese rapero convertido en millonario, no sé cómo decirlo, nunca ha ido por mi barrio Aquí la gente sobre el polvo escribe versos y no los maquillan con collares ni con gestos, sí, escriben es que buscan desahogo porque saben que el bolígrafo es el mejor psicólogo Ese rapero que ha perdido los papeles y trabaja de pelele en un programa de la tele, ese rapero con diamantes y zafiros, créeme cuando te digo que no has sido de los míos Aquí la rima es un oficio bien serio, un remedio pa' vivir en medio de este cementerio, donde MCs con criterio rapean versos explícitos, con más sentido común que los políticos Ese rapero que ahora sale en las revistas con dientes de oro y limusina para artistas, no, ese rapero con zapatos italianos, escúchame bien, no representa a mis hermanos Aquí el rap no es sinónimo de ruido, más bien es una lanza en el costado del olvido, una forma independiente, viene a dar contracorriente Es conjuro más potente pa'l orgullo malherido niño Ese rapero con complejo de pastel, que avergüenza como el rapper del anuncio de Yastel Mira, ese rapero que es tan venta y perjudica, complica y no representa a nadie de mi clica Aquí el idioma que se usa es la emoción y es lenguaje universal como el sexo o el amor Si no lo entiendes tranquilo, te explico la ecuación, aquí el rap es igual, avísceras más corazón Quiero que sepas que E-E-E-R-A-P E-E-E-R-A-P Quiero que sepas que Por eso mira chaval, no me provoques, yo solo escribo rap real, no te equivoques, mi música es hip hop Nada que ver con ese circo de cinco raperos presumiendo de ser ricos Por eso mira mamá, si te preguntan, dile la verdad, no dejes que se confundan Mi música resume, no solo son rimas que presumen, porque el rap es una forma de vida y no un perfume Ajá, no, no es un perfume Esta canción, es pa' que entiendan la diferencia De los que escriben con el corazón, no escriben por apariencia Es 2009, a ras de sueño, mi hombre jazz está en la base Yo como siempre escupo trucos con clase en mi frase G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Gracias.